Música Buenas buenas, aquí estamos con la Jaguar Signature icónica de Curcubain El otro día subí una historia en Instagram, subiendo observaciones mías A mí me llegó al taller y dije, una Jaguar X, y uuuh, tiene hartas modificaciones Claro, y un amigo después me respondió y me dijo, weón, esa es la de Curcubain Bueno, yo no la conocía porque no soy fanático de Curcubain, ni de Nirvana Me gusta el grancho, pero no específicamente Nirvana, nada Un tema, dos temas No digo que sean malos, simplemente no me gustan Me dijeron y me puse a investigar En el case venía este librito Que es como la historia de la guitarra, en realidad Ahí está Esta es una versión del año pasado La cosa es que tiene hartas modificaciones, pero estas modificaciones no se las hizo Curcubain Las hizo el dueño original Se supone que este compadre compró esta guitarra cuando hizo mierda la suya Durante la grabación del Nevermind Quizás porque no le gusta el sonido, porque bueno, tú sabes cómo son los artistas La hizo mierda, se tuvo que comprar otra para seguir grabando Y se compró una usada que le gustaba Y se adaptó Una de las particularidades a la vista Los piquetes, se supone que estuvieron fabricando un tiempo, una réplica exacta Los plates ya estaban gastados, entonces lo hacían re delicados Estos no están nuevecitos Un puente tunomatic o ajustomatic como le dicen Tenía un potenciador más, un switch menos Tenía un toggle switch que reemplazaba los switches de este tipo Aquí habían dos más acá, para hacer la selección de cápsula Este es de tres posiciones Aquí, bueno, esto lo mantuvo Las cápsulas cambió Estas son Dimarcio, un PAF 103 Y este es el Super Distortion, que creo que es la DP100 Esta es celámica, esta es dalnico, esta tiene mayor potencia Esta tiene menor potencia Esta es un poquito más plana No sé si vamos a poder escucharlo del todo bien en un video Así que Anda por ahí más o menos de los 7000 kilo ohms Y esta, bueno, tiene 14000 Tiene menos brillo a diferencia de otras de puente Es un poquito más apagadita De hecho, se nota cuando estoy tocando A mí me gusta harto el brillo Y ahí Como que se queda corto en brillo Como que falta, pero no está mal Está bueno Sí, está bastante bueno Todos los potenciómetros son de 1 mega Estos Son todos logarítmicos Volumen independiente Volumen independiente Tono El tono de 1 mega igual También es logarítmico Y tiene condensadores cerámicos De 10 nanofaradios Este también es un tono De este circuito Que aquí hay un circuito independiente Solo para esta cápsula Un potenciómetro también De los mini de CTS Que no se ve mucho Es de 50 kilos ohms Ya Tiene Pero tiene el mismo condensador cerámico De 10 nanofaradios Volumen Mini También es de 1 mega Y la madera Que yo creo que es la más influyente Y la más importante A partir del año pasado La fenda está haciendo Diapasones Ya no se hace Palo rosa Se hace con pau ferro Y esta es del año pasado Y es pau ferro Dijeron No vamos a fabricar más con Palo rosa Ya nos queda mucha madera En el mundo Y qué sé yo ¿Por cuál la reemplazamos? No la podemos reemplazar Por una madera más pincada Una madera más bacán Entonces Los diapasones son más pro Y bueno El clavijero Que son clavijeros gotos Que es lo que tenía Cucubino originalmente El binding Tampoco es muy tradicional En las fenders El binding es plástico Un plástico más Blanquito Hay tipos de blanco Hay blanco invierno Otro medio crema Como este ¿Cachai? El cuerpo Es de aliso El mástil Es de maple Tiene una pala Creo que esta es la pala No es la original De la jaguar Es como Es más chiquitita Bueno Tiene el decal Tradicional Del año Setenta y pico Bueno El neckplate Tiene un dibujito Fender ahí Bastante bonito El que se ocupaba En la época No se ve quizás Por el sol Y el Perfil del mango Perfil de la curvatura Acá ¿Cuánta madera? Aquí a lo mejor Más plano Que en esta parte Este El perfil Modern Shape Hay información En la página De la fender Donde salen Todos los perfiles O la gran mayoría De familias De perfiles Que ocupan ellos Y van cambiando A cada rato Eso ayuda Bastante a la comunidad El diapasón Es de 9.5 pulgadas La escala De esta jaguar Me imagino Que es la tradicional Parece que es de 24 pulgadas Los trastes Los encontré Bastante ancho Y cachai Que eran medio Un jumbo Y nada Eso